Y por eso vamos a celebrar aquí en septiembre la exposición más importante que se haya hecho nunca sobre la cerámica en España, con representación del mundo. Espero, Virginia, que desde luego este centro ocupacional tenga una representación en esa exposición. No solo para que os deis a conocer, sino que la cerámica exige pasión, exige precisión, exige arte en definitiva. Y aquí lo que vemos es que además de eso se le pone un corazón inmenso.